Una palabra tuya revoloteando en mi oído Una palabra tuya vuelve que aún te quiero más que todo Ven pronto a mi vera, ay que pierdo la cabeza Una palabra tuya vuelve que aún te quiero más que todo Ay vuelvo a decirlo, ay vuelvo a decirlo Vuelve que aún te quiero más que todo Ay vuelvo a decirlo, mira que te quiero, mira que te espero Vuelve que aún te quiero más que a nadie Ay cuánto antes Vuelve que aún te quiero más que todo Ay vuelvo a decirlo joven Vuelve que aún te quiero más que todo Ay vuelvo a decirlo, ay vuelvo a decirlo Vuelve que aún te quiero más que todo Ay vuelvo a decirlo, mira que te quiero, mira que te espero Vuelve que aún te quiero más que a nadie Ay cuánto antes Vuelve que aún te quiero más que todo Ay te quiero Ay te quiero Vuelve que aún te quiero más que todo Vuelve que aún te quiero más que todo Ay te quiero Ay te quiero Ay te quiero más que todo